Bueno, otro problema interesante. Tenemos aquí dos masas, dos bloques. Esta está en una plataforma sin rozamiento, aunque la generalización... Ah, no, perdón, con rozamiento. Esta polea tiene masa, pero esta de aquí no tiene. Esta es una polea de las de toda la vida. Y nos están diciendo, bueno, cuál es la aceleración de cada bloque, la aceleración angular de la polea y la tensión de cada tramo. Es decir, todo esto va sobre aceleraciones, aceleraciones angulares y fuerzas. Por tanto, voy a pensar en mi plan, en mi estrategia original, que no voy a necesitar información sobre energías, ¿vale? Porque recordad que las energías me vienen bien cuando quiero calcular velocidades. Bueno, empezamos por lo de siempre, que es el DCL. Y también, como siempre, empezamos por lo más cobarde, que es el bloque 5, que es el más fácil. Para evitar ir arrastrando numeritos, prefiero hacerlo con letras, porque eso me permite analizar luego casos límite, ¿vale? Así que, a este me parece que estamos llamándole M2. Y luego tenemos el bloque M1, que es el de arriba. Y luego tenemos la polea, esta de esta esquina. Así que empezamos. M2 va a tener su peso y una tensión. Y cada vez que yo vea poleas con masa, ya no me arriesgo. Le pongo una etiquetita a la tensión. La llamo tensión 2. Ya tendré tiempo para decir qué tensiones son iguales y diferentes. Y ya está, no tenemos más historia. Luego tenemos este bloque. En realidad yo voy a hacer el DCL del sistema formado por la polea, como no tiene masa, por la polea y el bloque. Así que tendremos hacia la derecha dos tensiones, que voy a llamar tensión 1 y tensión... Tensión 1 y tensión 3. Tenemos una fuerza de rozamiento con el suelo. Tenemos el propio peso del objeto. Y tenemos una normal hacia arriba que está sujetando a ese objeto, ¿vale? Para que no atraviese el suelo. Bien. Y luego tenemos la polea. Y ahora fijaos, entre este tramo de cuerda y este tramo no hay masa. Así que estas tensiones son iguales. Por tanto, esto es T1. Y entre este punto y este punto tampoco hay masa. Luego la tensión es la misma. Así que aquí tenemos T2. Y yo podría estar ya tranquilo. Pero, de nuevo, si yo vuelvo al mes de octubre y me dan este DCL, yo digo, vale, si yo veo estas dos fuerzas, esto se estará acelerando así. No queda otra posibilidad. Pero no lo está haciendo. Esto está quieto. Así que habrá una reacción, que no sé qué dirección lleva. No tiene por qué ser esta dirección. ¿Vale? Eso es un fallo de concepto, de dibujo. ¿Vale? No tiene por qué ser la dirección del dibujo. ¿Vale? Tiene que ser la reacción necesaria para compensar estas tensiones. Y luego, como siempre, pues tenemos el peso aquí aplicado, que es la masa de la polea por G. Y ya está. Vamos a clasificar las fuerzas. Aunque esto en realidad nos viene bien cuando trabajamos con cantidad de movimiento y con energía. Pero, bueno, así nos acostumbramos. Internas, externas, conservativas, no conservativas. Entonces, internas son las que aparecen en dos DCLs. Tenemos la tensión 2. Tenemos la tensión 1. Y ya está. Y externas, pues tenemos la normal con el suelo. La reacción con el eje. Y los pesos. Y no tengo internas no conservativas. Veis que como la reacción va en esa dirección, el rozamiento es horizontal. Perdón, y aquí el rozamiento me falta. Tengo fuerzas externas en todas las direcciones, no se va a conservar la cantidad de movimiento en ningún eje. ¿Vale? Bien. Ya tenemos el DCL. Pues ahora pasamos a Newton. ¿Vale? Que ahora vienen dos sabores. Translación y rotación. Si hacemos traslación para cada objeto, vamos a suponer que esto cae. Por tanto, para este diagrama del cuerpo libre considero aceleración positiva hacia abajo. Y tendremos M2G menos T2 igual a M2 por A2. Para este tengo dos ejes, así que tengo que considerar los dos. Fijaos que como esta polea no tiene masa, ¿vale? Ya puedo decir que T1 es igual a T3. ¿Vale? Entonces voy a poner 2T1 menos fuerza de rozamiento igual a M1 por A1. A1X en realidad, pero bueno, esto es rectilíneo. Y en la otra dirección tengo simplemente N1 menos M1G igual a 0. Y ahora vamos con el sólido rígido. Si me pidiesen la reacción, escribo la ley de Newton también para el centro de masas de esta polea. Como solo me pide la aceleración angular y las tensiones, pues solo calculo la parte de los torques. Entonces respecto a este eje, la reacción y el peso hace torque. Si esta masa cae, esto va a girar en sentido horario. Por tanto, mi sentido positivo de torques es este. Así que T2 va a hacer un torque positivo. Como es una cuerda, siempre es perpendicular al radio que lo conecta al punto de contacto, ¿vale? Porque las cuerdas siempre tiran de manera tangencial a la polea. Y T1 va a hacer un torque negativo porque se opone a este giro. Y esto será un medio de la masa de la polea por su radio al cuadrado. Aunque aquí nos dan el valor, pero bueno, me parece más bonito hacerlo con, de hecho es R minúscula, pero bueno, da igual. Me parece más bonito hacerlo así porque luego se simplifica mejor. Por la aceleración angular de la polea. Contamos incógnitas. Aquí están dos de nuestras incógnitas, bueno, tres de nuestras incógnitas, que son las aceleraciones, pero nos aparecen cuatro, cinco, seis y siete. Así que nos faltan bastantes ecuaciones. Bien, siguiente paso. Rozamiento. ¿Hay rozamiento? Sí. Si esto se mueve, ¿vale? De hecho nos dicen que esto desliza. Bueno, no nos lo dicen. Sí, nos dicen que desliza. Así que asumo directamente que el coeficiente es cinético. Por tanto, tengo una nueva ecuación que me dice que la fuerza de rozamiento es muy cinético por la normal donde existe el rozamiento. En este caso, por N1. ¿Vale? Ya tengo una nueva ecuación. Sigo. No me interesa el trabajo y la energía porque aunque siempre me da una ecuación nueva, ¿vale? Pero también me introduce incógnitas nuevas, que son las velocidades y la velocidad angular de la polea. Así que me lo salto. No se conserva la cantidad de movimiento en ningún eje, pero sí que tengo ligaduras y la cinemática es inevitable en el caso del sólido rígido y vamos a ver si necesitamos también la de traslación. Ligaduras. Bueno, pues empezamos... Vamos a borrar un poquito. Empezamos pensando en la conexión entre el sólido y la masa. ¿Vale? A este punto vamos a llamarle P. A este punto vamos a llamarle 2 porque es la masa 2. A este punto le vamos a llamar 1. Y a este punto de contacto aquí le vamos a llamar Q. ¿Vale? Entonces, por la ligadura, sabemos que la aceleración tangencial del punto P es igual a la aceleración de 2 y la aceleración tangencial del punto Q va a ser igual a la aceleración del punto 1. ¿De acuerdo? Punto 1 me refiero a este punto de aquí. De hecho, vamos a llamarle de otra manera, vamos a llamarle A, para no confundirlo. ¿Vale? Porque fijaos que este no es... A diferencia de este que es el bloque, este está en un punto de la polea. Bien, con esto hemos metido nuevas incógnitas, que son estas aceleraciones tangenciales. Pero del movimiento de la polea, ¿vale? Si este es el punto P y este es el punto Q, y esto gira con aceleración angular alfa, bueno, pues sabemos que la tangencial de T es alfa por la distancia al CIR. En este caso el CIR es el eje, así que es alfa por R. Y lo mismo para Q. La aceleración tangencial de Q será alfa por la distancia al CIR, que es también alfa por R. Combinando estas ecuaciones, lo que tengo es, para empezar esta de arriba, alfa por R es igual a A sub 2. ¿Vale? Y por otro lado, no la escribo aquí porque todavía no es definitiva, tengo alfa por R igual a A sub A. ¿Vale? Problema, que A sub A no me interesa, me interesa la aceleración de este bloque. ¿Qué puedo hacer? Pues de nuevo, me fijo en esta otra polea, aunque no tenga masa, yo estoy hablando de cinemática. Este punto del eje está clavado a este bloque. ¿Vale? Va a ser igual a la aceleración del centro, ¿vale? El centro es el bloque 1, más alfa por este radio de aquí. ¿Vale? Y ya está. Eso me daría una conexión entre esas dos aceleraciones. ¿Vale? Eso es una manera de atacar el problema. Ojo porque esta alfa es la alfa de esta polea. ¿Vale? Si no me interesa la alfa de esa polea, porque no tiene masa, etcétera, pues entonces hay que buscar ligadura en otra parte. Es decir, esta ligadura que he encontrado con Q no me ayuda. ¿Cómo podría encontrar otra? Pues olvidándonos del sólido rígido y haciendo una ligadura como las que hemos hecho hasta ahora. Es decir, cojo aquí una referencia, cojo aquí otra referencia, llamo de aquí a esta distancia D, y yo digo, esto es S2, de aquí a aquí le llamo S1, y por tanto tengo la longitud de la cuerda, será S2, que es este tramo, más este de aquí, que es S1, más este tramo de aquí, que es S1 menos D. Y esto me da tres relaciones. Los desplazamientos de 2 son menos dos veces los desplazamientos de 1, la velocidad de 2 es menos dos veces la de 1, y la que me interesa. La aceleración de 2 es menos dos veces la aceleración de 1. Así que fijaos, aquí he entrado en un callejón sin salida, porque me he metido a ver qué le pasa a esta polea, pero como esta polea no tiene masa, pues me siento incómodo trabajando con ella, así que prefiero utilizar la ligadura de toda la vida. Si no queréis tener que tomar esa decisión, podéis hacerlo al revés. Empezar siempre por las ligaduras de toda la vida, contar incógnitas, y si os faltan incógnitas, acudís al sólido rígido. Ahora ya tenemos siete ecuaciones con siete incógnitas. Resolvemos. Lo más fácil es, por ejemplo, expreso aquí todo en términos de A1. Es decir, esto me va a quedar en módulo alfa por R igual a 2 módulo de A1. Y sustituyo todas las ecuaciones de la cinemática en estas ecuaciones de arriba. Y de paso sustituyo el rozamiento. Así que mi sistema se reduce de golpe. Aquí me va a cargar también el radio. Y tendremos... Ups, esto es donde viene. Tendremos M2G menos T2 igual a M2 por A2, que vale 2A1. Y aquí tendremos 2T1 menos rozamiento, que es muy cinético por la normal, que es M1G, igual a M1 por A1. Y de la ecuación del torque tendremos T2 menos T1 igual a 1 medio de la masa de la polea por R por alfa. Pero R por alfa... R por alfa es 2A1 otra vez. Así que ya tenemos todo expresado en términos de A1. Contamos y tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas y tres ecuaciones. Y el resultado final es este que tenéis ahora en pantalla. Así que bueno, es un problema largo donde lo que más me preocupa es la ligadura, como siempre. Las ligaduras y el rozamiento es lo que más nos agobia. Entonces siempre que tengamos cuerdas vamos a tener las ligaduras de toda la vida y luego estas nuevas ligaduras que nos permiten relacionar aceleraciones tangenciales con aceleraciones lineales. Pero bueno, dicho eso, es que es un problema que no era tan difícil.